... Recorremos Canarias para visitar ruinas espectaculares. En el fondo está enterrado Don Diego García Herrera, era una de las personas importantes y piratas que llevó a Fuerteventura. Esta impresionante ruina es conocida como Casa Embarcadero y es vestigio de la historia de Canarias del siglo pasado. Cristian, muchísimas gracias por el paseo. Me encanta la carretera de la aldea. ¿Quién puedo visitar aquí? La Virgen de la Milagrosa. Seguimos visitando el Risco. Igualmente. Hasta pronto. ¡Vaja por las sombras! Y si les decimos que Lagomera y Tenerife podrían estar comunicadas a través de un puente. Me parecería fantástico. Eso es posible. ¡Qué sorpresa! Un gran sueño que hemos hecho posible gracias a la canaria imaginada. Pero ahí estamos a lo que estamos. ¿Qué vamos a coger hoy? Hoy vamos a coger una ciruelita. Estas son las cosas que suceden y a veces nos despistamos. De que para comer ciruelas, para que lleguen a los mercados, para que estén en casa, gente como tú debe hacer esto. Tony le enseña la carne. Atención que se la da. Ahí se come la carne cerquita y no se marcha. ¡Perro! ¡Un cuerno vacío! ¡No, no, no, no! Está viendo una hora menos. Hola, buenas noches. Acompáñennos una noche más en un viaje apasionante por Canarias. El de hoy lo empezamos en lugares abandonados, como lo oyen. Ruinas o edificios históricos que se mantienen en pie y que han sido testigos del paso de la historia. Donde hay silencio, paz, una extraña belleza. No es una película de terror, son las cicatrices del patrimonio que hablan. Les invitamos a mirarlas con respeto. Hoy en una hora menos recorremos Canarias para visitar ruinas espectaculares, como esta. Bienvenidos a la Torre de Taro, con unas vistas impresionantes sobre el Valle de Wim. Dicen los mayores del lugar que esta torre de vigilancia se construyó sobre una antigua edificación aborigen conocida como Tarek. De ahí su nombre actual, Taro. Esta torre cilíndrica tiene forma de octógono en su parte superior y está repleta de ventanas. Se utilizaba, de hecho, para vigilar los campos de cultivo y de labranza en estas tierras fértiles del Valle de Wimar. De hecho, desde aquí se puede contemplar una vista privilegiada desde la montaña hasta la costa. Las ruinas y los lugares abandonados están repletos de misterio y por eso mucha gente viene buscando la mejor fotografía. Por eso hay que hacerlo con mucha responsabilidad. Nosotros, de hecho, tenemos la autorización del propietario de este edificio, del Ayuntamiento de Wimar, para estar aquí y enseñarles esta maravilla a través de la tele. Esta torre, para muchos desconocida, es solo un ejemplo de los muchos lugares increíbles que existen en toda Canarias, como este que le vamos a enseñar en el municipio de Telde, en la isla de Gran Canaria. Un escenario, Ana, que parece de película. Pues sí, Víctor, una película de las de Hollywood. Esta nave industrial abandonada es una de las ruinas más fotografiadas de Gran Canaria. Y salta a la vista. ¿Por qué? Su colosal altura y su halo misterioso hacen las delicias de fotógrafos e influencers. Este espectacular esqueleto arquitectónico fue, en la década de los 50, un silo. La nave industrial de Salinetas. Un lugar magnético, un lugar mágico, con muchísima historia, como en el que se encuentra Carlos, en el sur de Tenerife. Esta impresionante ruina es conocida como Casa Embarcadero. Está situada en Playa de San Juan y es vestigio de la historia de Canarias del siglo pasado. Estamos con Javi Vaquero, aficionado a descubrir cada rincón de Canarias. Y él tiene mucha información sobre esta estructura. Para mí es sobre todos los arcos y cómo fue construido por las piedras. Es un diferente a lo que suele verse en Canarias. En las redes sociales está considerado como una casa embarcadero. Pero según la historia, esto es una antigua bomba de extracción de agua. Aquí debajo hay un manantial natural extraído en el agua dulce para regar todos los cultivos que habían aquí. Este lugar tiene la misma función que la actuación de bombeo de la Gordejuela, pero lo que está a nivel del mar. Si te fijas, Carlos, prácticamente toda la estructura conserva la decoración principal, que son los arcos. Y al lado del mar, con lo que baten las olas, ya bastante se ha conservado. Y eso le da un encanto especial. Y en Fuerteventura nos hemos encontrado con esta increíble reliquia de Betancuria. En uno de los pueblos más bonitos de España, Betancuria, se encuentra el convento franciscano de San Buenaventura. El primero en Canarias. Vamos a descubrirlo. ¿Cuánta historia tiene este convento franciscano primero en Canarias? Y se escucharán el canto de los franciscanos en estas columnas. A ver. Hay una acústica tremenda. Un eco, un eco y no hay techo. Lo vendieron, lo vendieron. Parte se quedó en Fuerteventura y parte se fue a Lanzarote. La gente escuchaba a los camellos por estos caminos, resoplándonos de tanta carga que llevaban de madera. Bajo estas lajas, Enrique, hay gente enterrada, ¿verdad? Aquí debajo, en el fondo, está enterrado Don Diego García de Herrera. Era una de las personas importantes y piratas que llevó a Fuerteventura. Son ruinas, pero realmente esto es un tesoro que tiene Betancuria. Pues para nosotros es algo que no podemos vivir sin eso. Lejos de las playas más turísticas de Canarias, hay algunos rincones paradisíacos que merece la pena visitar en verano. Es el caso del barrio del Risco. Está a medio camino en la sinuosa carretera que une a Gaete y la aldea, en Gran Canaria. Un pequeño núcleo de casas donde podemos hacer senderismo y terminar bañándonos en la playa de Callaos. Piedras de colores como consecuencia del paisaje volcánico que la rodea, con Tirma y Tamadaba. Pues Cristian, muchísimas gracias por el paseo. Me encanta la carretera de la aldea. Es de las más bonitas de Gran Canaria. ¿Qué paisaje? Pues venga, que lo disfruten. Hasta siempre. Hola, buen provecho. ¿Me puedo sentar? Muchas gracias, señorita. Muchas gracias. Qué buena pinta tiene este pisco. Qué callejón tan pintoresco. Sí, señorita. Muy buen callejón. Y aquí muchas veces lo hemos pasado, pero aquí grandes ratos. ¿Cuántos años lleva usted viniendo aquí a pisquear? Desde que tenía 20 años. Y tengo ya hoy ya 78 años. Y voy a ver si yo lo siento. El truquito está seguramente en sentarse aquí y disfrutar. Eso es, diría. ¿Cierto lo que hay? Qué buena pinta tiene eso, madre mía. Papas fritas con berbera hecho. Y para adentro. Y aquí. Muy rico, ¿verdad? Está delicioso y más hasta ahora. Usted que conoce muy bien el risco, ¿a dónde me recomienda que vaya? ¿A qué puedo visitar aquí? La Virgen de la Milagrosa. Seguimos visitando el risco. Venga, igualmente. Hasta pronto. ¡Vaja para la sombra! ¡Hola! Hola. Hola, buenas tardes. ¡Qué ermita tan bonita! La Virgen de la Milagrosa del risco. Preciosa imagen. Sí, sí, preciosa. La gente viene mucho de fuera a pagar sus promesas y mucha devoción, mucha devoción. ¿Vienen muchos turistas a visitar el risco? Sí, sí, sí. A Charcazú, a la playa y muchos turistas. ¿A la playa, Antonia? Pero si es un pueblo de montaña. No, no, tiene su playa. Si usted me lo dice, Antonia, yo me voy a la playa del risco ahora mismo. Que sí te puedes ir, te puedes ir tranquilita. ¡Hasta pronto! Esta impresionante playa se encuentra entre Agaete y la aldea y a los pies de las montañas de Tamadabá y Tirma. La playa del risco de Agaete tiene muchísimas cosas fascinantes. Una de ellas es que sus callados son de colores. Naranjas, azules, violetas, un arcoíris hecho piedra. ¿Han visto la película Los Hunnis? Seguro que sí. Sobre todo los que son de mi generación. Pero esto no está en Hollywood. No hace falta irse tan lejos. Esa maravilla la tenemos aquí en Canarias, en nuestra tierra. Así que levántense del sofá y, Canarios, conozcan su tierra. Ha llegado el momento de pensar a lo grande y jugar con ustedes. ¿Se imaginan un puente que una las islas de Tenerife y La Gomera? Pues aquí estoy, gracias a la realidad aumentada. De hecho, ahí al fondo dejamos la zona sur de la isla de Tenerife. Y yo voy en dirección hasta San Sebastián de La Gomera. Por el camino me encuentro con gente que va a bordo de sus vehículos particulares. Algún que otro corredor que veo por allí al fondo. Gente en bicicleta o en transporte público. Porque perfectamente, ahí están viendo, podría circular el tren. Esto es una mega infraestructura que no sería tan descabellada imaginarla. Si tenemos en cuenta que hay otras similares por el mundo. Imaginen con nosotros. Y si les decimos que La Gomera y Tenerife podrían estar comunicadas a través de un puente. ¿Un puente entre La Gomera y Tenerife? Me parecería fantástico. Eso es posible. ¡Qué sorpresa! Sería estupendísimo que pudiéramos viajar a cada rato. Un ambicioso proyecto arquitectónico capaz de recortar los 39 kilómetros que separan San Sebastián de La Gomera de los cristianos en la isla de Tenerife. Nos ahorraríamos coger el barco que los gomeros sabemos de primera mano que es eso, que para cualquier cosa tengamos que coger un barco para ir a Tenerife. La isla le daría otro estilo de vida. Una idea con la que han soñado muchos canarios. Un puente, eso sería una locura. Hombre, ¿te imaginas algo tipo San Francisco? Una obra que se inauguró en 1937 con casi 3 kilómetros de longitud. Tiene 6 carriles que cambian con este camión cremallera, todo en función de la densidad del tráfico. También se puede cruzar a pie o en bicicleta. Es uno de los símbolos más representativos de Estados Unidos. En Río de Janeiro, en Brasil, encontramos el puente más extenso de Latinoamérica, el puente presidente Costa e Silva, más conocido como Puente Río Niteroi, localizado en la bahía de Guanabara. Con 13 kilómetros de longitud, este puente es una de las maravillas arquitectónicas de Brasil. Pero sin duda, una de las estructuras más impactantes es esta que ven, el puente más largo del mundo. Una megaestructura que une Hong Kong, Suhai y Macao. 55 kilómetros que reducen un trayecto de 3 horas en solo 30 minutos. Un puente en el que se utilizaron 400.000 toneladas de acero, cantidad suficiente para construir, por ejemplo, el equivalente a 60 torres y fel. Pero la gran pregunta es, ¿cómo se imagina la gran infraestructura que podría unir en poco más de 20 minutos La Gomera y Tenerife? Bueno, yo me imaginaría ese puente como flotante, no lo sé si serán flotantes o va anclado en el agua, no lo sé. Con muchos establecimientos como para hacer paraditas. Incluso no tienes ni que llegar a Tenerife porque en el camino ya puedes comprar todo lo que necesitas. Presten mucha atención porque esta noche, en una hora menos, y gracias a la realidad aumentada, les vamos a mostrar las imágenes de una obra arquitectónica sin precedentes. Este que ven es el puente Garajonay. Así hemos bautizado a esta estructura de acero y hormigón que une la capital Gomera y el sur de Tenerife en solo 20 minutos. Una estructura con cuatro carriles. Cuatro carriles y un tranví al medio estaría bien. La gente que no tenga coche puede coger el tranví. Un tranvía que conecta las dos islas desde primera hora de la mañana. Pero ojo porque también se puede cruzar esta monumental obra a pie, en bicicleta o en patinete. Pues en ese puente me movería con coche, patinete eléctrico, bicicleta eléctrica, incluso caminando, que sería un trayecto largo, pero bueno, un paseo diferente. Pues yo no cruzaría el puente sin duda en coche. Y para los amantes del deporte al aire libre, cruzar este imponente puente será todo un reto. Pues ya que hacemos un puente, yo me lo imagino completito. Muy completo y además dotado de la última tecnología. Porque imagínense que se queda sin batería mientras va de camino a su puesto de trabajo en Tenerife. No se preocupe porque en estas torres podrán cargar cualquier dispositivo móvil. Este es un proyecto ambicioso. A la altura de cualquier gran infraestructura de este tipo en el mundo. Este puente significaría un milagro de Dios. Lo veo inmensamente necesario. Cambiarían muchas cosas. Yo como gomera sí me gustaría mucho tener ese puente, la verdad. Un gran sueño que hemos hecho posible gracias a la Canaria imaginada. Venga, cojan una caja para que nos acompañen a recoger ciruelas de garafía de la palma y fresones de balsequillo de Gran Canaria. Las dos son perfectas para refrescarnos en los días de calor. Los ciruelos palmeros vienen este año cargaditos porque el invierno trajo buenas lluvias. Y los fresones se recogen uno a uno en un ambiente muy divertido de trabajo. De la huerta a casa o al chiringuito. Son muy palmeros, las grajas son. Y aquí tenemos a un amigo Francisco. Francisco, muy buena. Hola Raúl, ¿qué tal? Estamos en Llano Negro. Esto pertenece a Garafía, ¿verdad? Sí. Y aquí se da mucha fruta. Pero ya estamos a lo que estamos. ¿Qué vamos a coger hoy? Hoy vamos a coger una ciruelita. Ya es época de que tienen que haber estado cogidas. Sí, sí, ya tenemos que haberlas cogidas, pero el trabajo no nos lo han permitido. De todas formas, Francisco, di la verdad. Tú estás esperando a que viniera a la tele para coger las ciruelas. Porque no es lo mismo, coger ciruelas uno solo, a que esté en la tele cogiendo ciruelas, ¿no? Claro, claro. Vale, ¿y qué tienes ahí? Veo lejos en una caja plástica. Y unos helechos que normalmente solemos poner para que las ciruelas no se golpeen. Venga, pues vamos a cogerlas. Lo que pasa es que hay que saber bien cuáles son las que se cogen. Tú nos dirás. Así que empezamos. Sí, por ejemplo, aquí tenemos algunas que están ya estropeadas del sol. Estas son ciruelas blancas, tenemos también las ciruelas rojas. ¿Y con estas qué hace, Francisco? ¿Las coge, las tira, las deja? Estas normalmente se pueden coger para ponerse a las cabras, a las ovejas. Y las ovejas que comen frutas están bien cuidadas, ¿eh? Uy, se ponen, están bien gorditas. ¿La criatura es tuya? Sí, vino a acompañarnos por ahí arriba. Claro, somos extraños. A lo mejor dirás eso de a ver quiénes están aquí con el jefe. Pues ahí que vamos, a coger ciruelas, a ver qué pasa, Francisco. Doy por hecho que el ciruelo es tuyo. A ver si vamos a estar aquí robando ciruelas donde nos debemos. No, no, la ciruelera no es de casa, no es mía, digamos, pero la vecina no tiene problema en dejarlo. Ah, que estamos en un ciruelero que no es tuyo. Sí. ¿De la vecina? Sí, la vecina no tiene problema. Ella no tiene problema en que le cojamos cuatro ciruelitas para comer. ¿Luego qué vas a hacer? ¿Estas son para comer en casa o no? Sí, estas son para poner después en la nevera, que estén fresquitas. Francisco, es verdad que el ciruelo cargado está, porque donde mires hay ciruelas. Está muy bien el ciruelo. Recordamos que es el ciruelo de tu vecina. Sí. ¿Y estas ciruelas que estás cogiendo, alguna le darás a las vecinas o...? Pues ya está un poco lejos. ¿Dónde andas? Zona de Tenerife. O sea que estamos cogiendo ciruelas en la isla de La Palma, en llano negro de Arafía, de un ciruelero que pertenece a una mujer que está en Tenerife. Tú sabes que este programa se ven todas las islas, ¿no? Sí, sí, ella estará viéndolo. ¿Qué me cuentas de las grajas? Ya son autóctonas aquí de La Palma y también comen muchas frutas. La graja es muy palmera. Pero no paramos, Francisco, porque no se venga el dueño y nos diga algo, ¿eh? Quizá para la ciruela. ¿Desde qué edad haces esto, Francisco? Desde que tenía 12, 14 años, nuestro padre nos llevaba por ahí a coger higos, almendras y ciruelas. Muchos veranos nos pegábamos las vacaciones cuando levantábamos temprano y teníamos que ir a coger las uvas, a coger los higos, a coger las almendras. Mira a los niños de ahora, dudas si playa o piscina. Y tú dudabas de si higo o almendras, ¿no? Estas son las cosas que suceden y a veces nos despistamos de que para comer ciruelas, para que lleguen a los mercados, para que estén en casa, gente como tú debe hacer esto. Vale, vamos a pañal a todas juntas, a ver cuántas hemos cogido. Raúl, ya llevamos aquí media cajita y... ¿Ya con eso no sabrá? Algunas están malas picadas de los bichos. Pero mira, esta tiene una buena pinta. Esa tiene una buena pinta. Esa tiene una buena pinta. Este es el color para disfrutarla, ¿no? Está un pelín más verde, ¿no? Sí, a mí me gusta más así que está un pelito más verde y verdita que tiene mejor sabor. Porque esta sí que está madura. Sí, esa está muy dulce, pero está más madurita. Bueno, hemos cogido hoy ciruelas en hielo negro o fracico. Fracico, un placer y gracias, ¿eh? Encantado, Raúl. Hasta la próxima. Venga, gracias. Adiós, amigos. Leticia, Marisol, Sabrina, Rosiera... Podrían ser los nombres de algunas artistas, pero no. Son los nombres de algunas de las variedades de fresas que vamos a conocer hoy en Gran Canaria. Y les puedo garantizar que es calidad súper grande. Buenos días, Miguel. ¿Qué pinta tienen estas fresas? ¿O debería de llamarles fresones? Todo lo que hay en Canarias son fresones. Y para recolectar fresas hay que saber. Como Ana y Tati, buenos días. Hola, buenos días. Ustedes llevan aquí toda una vida. Nadie mejor que ustedes que vuestras manos para coger estas fresas, ¿no? Sí, 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 sí. Ana, ya se hace a ojo. ¿Cómo sabes tú cuáles son las que hay que poner? Bueno, que ves que es normal que está toda madurita, toda roja, toda atrás, más o menos. Tú has tenido suerte porque las has cogido grandes, ¿eh? Nos engañamos, mira. Ya veo que nos engañan. El tamaño nos engaña. Pero ¿y esto qué es? Lo puedo coger, ¿eh? Una fresa tomate. Es una malformación de las flores y salen así. Que también les pasa, claro, a los cultivos. Por la mucha humedad que hemos tenido, pues las abejas no han trabajado. Porque todo lo que polinice una abeja, una abejorro, tiene más forma, más color. Es importante la polinización para que salgan, por ejemplo, como la que tú tienes en la mano. Eso es. Vamos a comenzar a probarlas. ¿Cuál empezamos? Vamos a empezar por Leticia. Háblame de Leticia. Venga, ¿qué tiene de especial Leticia? Es una fresa muy crujiente cuando tú la muerdes. Y el saborcito que te deja, un saborcito ser. Y esta es rociera. Pues vamos a ver si nos sabe esto al pescaícho andaluz. A las gambas de huelva. ¿Has probado las gambas de huelva? Es lo que tiene un color más anaranjado. Mira el color que tiene. Un olor así como a frutado, a melocotón. Y ahora vamos a por la gourmet, a por la estrella de la fresa, Sabrina. Aquí la tienes. Sabrina como la cantante. Boys, boys, boys. Esas fresas tienen mucha dulzura y te dejan un sabor muy rico cuando terminas de comerte. Así que estoy haciendo un anuncio de bombones. Cuando comen, ¿verdad? Un bombón. Una te llama a la otra. Buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo va la mañana? Bien. ¿Y ustedes no las había visto? Estaba con sus compañeras, que estaban arriba. ¿Ustedes dónde estaban? A otro corte. Estaba en otro corte. Mira, hay alguna que me está hablando por ahí, pero yo no la veo. ¡Déjate ver! Ven acá, muchacha. ¿Cómo está? Bien. Te ves feliz trabajando, ¿eh? Sí. Oye, y en casa de herrero, cuchara de palo. Es decir, ¿ustedes comen muchas fresas o no? No. Es como la mamá, tú no quitas las ganas de comerte. Me encanta esta entrevista. A través del invernadero le vamos a llamar. Asómate otra vez, mi amor. Asómate. Hola. Para que se te vea en casa. Venga. ¿Cómo te llamas tú? Victoria. Victoria. ¿Qué tal va la mañana? Bien. Te dejo que sigas trabajando. Oye, me encanta cómo se llevan aquí las compañeras, ¿eh? Sí, de puta madre. Muy bien. Vamos a seguir. Aquí ya salen empaquetadas, listas para que lleguen a casa. Sí, ya esta tarde ya la tienen en su casa, el consumidor. Qué bueno que hoy han visto el reportaje de fresas y ya quieren hacer la gente batido con fresas, tartas, helados, lo que sea. Oye, Miguel, muchísimas gracias, ¿eh? Nada, gracias a ustedes. Volveré otro día a comer más fresas. Cuando quieras. Venga, gracias. Está atiendo una hora menos. Yo pensando que flamencos no habíamos tenido todavía en este programa, pero lo que sí hemos aprendido en una hora menos es que, por ejemplo, los cuervos son capaces de imitar sonidos. Y que, por muy salvajes que sean, pueden acudir a lugares frecuentados por humanos para comer. Un equipo de este programa fue testigo de ello. No nos lo podíamos creer. Con esta historia asombrosa les vamos a dejar hasta el próximo programa. Así que, si escuchan un grasnido esta noche, igual es el cuervo Ruperto pidiendo carne. Una hora menos en Canarias, pero una hora más para celebrar la vida. Corre, corre, Adai, acompáñame. Bueno, nos encontramos en la aldea de San Nicolás de Tolentino y hemos venido porque hay un cuervo, sí, como lo escuchan. Un cuervo salvaje que viene todos los días a comer a un restaurante que está allá al fondo. Así que vamos para no perdernos ese momento en el que aparezca el cuervo. ¡Vamos! Buenos días, señores. Vengo buscando al famoso cuervo. Lo va a encontrar allí, en el bar. Ah, mira, es ahí, ahí cerca, en ese bar. Pues voy para allá. ¡Gracias! ¡Adiós! Llegamos al restaurante. Buenos días. Tú eres Mari, ¿verdad? Sí, soy yo. Oye, Mari, ¿hemos llegado a tiempo? ¿Ha llegado el cuervo? Pues no, todavía no. Yo creo que han llegado a tiempo. ¿Y viene todos los días a qué comer? Sí, eso yo creo que lleva como tres años por ahí. De aquí no nos vamos a mover, de hecho yo me voy a sentar ya a ser guardia, a esperar que llegue el cuervo. El cuervo acaba de llegar. Por fin llega. Es cierta la historia. Está dando grasnidos, que es el sonido que hace el cuervo, porque está avisando ahora mismo de que ha llegado, como hace todos los días, para que le den de comer. Mari, Mari, que ha llegado el cuervo. Ay, 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 ay. Ay, mira cómo se está. Está dando grasnidos. Mira, mira. Ruperto. Es un perro. No me digas que está haciendo el sonido de un perro. Este es el primer viaje que da, ahora vuelvo otra vez. Pero no me digas tú, a ver el perro. El perro. Un cuervo haciendo el perro. No sabías que los cuervos también imitaban, como los loros. ¿Qué le tienes preparado? Un callito de entrego. Señores, ¿qué les parece esto? Un cuervo que viene a comer, ¿qué les parece? De la que me pone a mí también. Que le pone carne buena, sí. Que si yo fuera el cuervo, venía todos los días también. ¿Qué les parece? Muy bien, muy bien. Esto es diario. Del chorzo viene para acá. Tony le enseña la carne. Atención que se la da. Ahí se come la carne cerquita y no se marcha. Cuando le das un poco mezclado con cebo, te lo tira al suelo y no se lo come. Tenemos un vídeo también donde hace el pato. Tiene carne también. Señores, que aprovechen comiendo su potajito de lentejas. ¿Habías visto esto alguna vez comer y un cuervo que viene a comer a un restaurante? Ni menos en la playa. Lo que pasa es que si le das en yesque, pues... Pero es que está acostumbrado, ¿sabes? Viene aquí todos los días. Nosotros estábamos esperando un poco incrédulo porque decíamos, no es normal que venga todos, todos los días. Y ha venido. Le dio solomillo, imagínate. Le dio carne de la mejor, ¿eh? La carne que les da a ustedes también. Hasta yo llego. Sigue comiendo, sigue comiendo este cuervo precioso. Se va y ya se lo mete todo en la boca. No te vayas, Ruperto. Vamos con un aplauso. Ahí se va el cuervo. ¡Adiós! ¡Adiós! Se cumplió. Vino el cuervo, caballero. Sí, señor. Mari, y lo que todos nos preguntamos, ¿cómo comienza esta historia de amor y de amistad con el cuervo que viene aquí todos los días a comer? Pues nada, de repente vino, se puso ahí, le dimos por echarle un trozo de carne, se puso ahí a comer, tal y tal, y eso ya empezó un día sí, otro sí, otro sí. Y así ya lleva dos años. Ya lleva dos años y cerca de tres. Me ha dicho el cocinero que durante el confinamiento él venía aquí y venía también. Exacto, veníamos tanto el cocinero como yo, el estado de las cámaras, y ya él nos conocía los coches y se ponía ahí, claro. Pero lo cogíamos sobre la marcha y le llamábamos la coche. ¿Cuándo escuchaba vuestros coches venía? Sí, 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 él conoce todos los coches. Lo vimos llegar, le dimos de comer y el cuervo volverá mañana. ¡Hasta mañana, Ruperto!